brol y super saiyan legendario como dibujar amigos míos es sencillo de hacer vamos lo hay para que no lo olvides si aún no te has suscrito suscríbete ahora mismo al canal de acuerdo y 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